Hoy vamos a estar viendo cómo hacer una transferencia bancaria en INC, así que bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, lo primero que tendrás que hacer es escoger esa cuenta de donde quieres que salga el dinero. La vas a escoger y aquí te van a salir estas opciones. Tendrás que darle a la opción que dice operar. Una vez le des ahí te van a salir estas nuevas opciones. Y aquí tendrás que escoger si es nacional o internacional. Y hay muchas más opciones que puedes escoger. En este caso vamos a escoger una nacional. Te va a enviar a esta nueva ventana y aquí lo que tendrás que hacer es agregar la cuenta de destino. Aquí ya saldrá la cuenta de donde decidiste que iba a salir el dinero y tendrás que poner una de destino. Le vas a dar en el más y te va a dar la opción de escoger una con la que ya hayas hecho transferencias y la tengas guardada o agregar una nueva. Si tu transferencia va a una cuenta que ya tienes guardada simplemente las coges y listo. Si no le vas a dar a la opción nueva cuenta. Y tendrás que llenar estos datos que te piden aquí. Una vez lo hayas completado puedes tachar este cuadrito que sale añadir como cuenta frecuente. Para que ya no tengas que hacer esto y quede guardada entre tus cuentas. Una vez termines le vas a dar en continuar y aquí lo que tendrás que hacer es poner el importe que vas a enviar. O sea la cantidad de dinero. Y vas a escoger si esta transferencia es puntual o periódica. Periódica significa que este pago se hará varias veces según las fechas que tú le acuerdes. Y bueno vas a escoger aquí y abajo vas a tener una opción en la que vas a poder escoger si la transferencia quieres que se haga hoy o vas a poder escoger una fecha. Abajo te saldrá un cuadrito donde pondrás el concepto de la transferencia que estás haciendo. Una vez termines le vas a dar en continuar y luego te pedirá la contraseña de validación de tu móvil para confirmar que si eres tú. Le vas a dar a la opción de validar y luego te aparecerá esta ventana donde tendrás que confirmar que los datos son correctos. Y si es así le vas a dar en aceptar. Y listo una vez hecho te va a aparecer esta ventana de confirmación de operación realizada. Y así es como vas a poder hacer transferencias bancarias en INC. Si este video te fue útil déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.